Vamos que así continuemos. También pues quiero agradecer al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por que estamos caminando juntos en este programa como lo instruyó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a nosotros nos da gusto trabajar con compañeros y como el secretario de Gobernación, un hombre que ha acompañado al señor presidente a lo largo de su carrera política, su paisano, su amigo. Y hoy, como lo ha señalado en múltiples ocasiones, nuestro presidente es un hombre que le ayuda mucho desde la Secretaría de Gobernación para hacer que la Cuarta Transformación siga avanzando por todo el país. También pues decir que es un gran compañero comprometido, solidario y con su liderazgo hemos avanzado en lograr grandes tareas. Muchas gracias siempre, señor secretario, por todo el trabajo que hace con el señor presidente y en el...